Termina febrero y siempre recordaremos que hoy, hace tres años, los últimos días de febrero, los primeros de marzo, se registró el primer caso de COVID en México. Hoy el Inegi actualizó datos sobre las personas que murieron, las defunciones en el país. Hubo un aumento en muertes asociadas con la pandemia de coronavirus que llevan el total de mexicanos muertos por la pandemia a niveles que hace tres años no hubiéramos imaginado. Aunque el gobierno mexicano ha informado de la defunción de 332.986 personas por COVID-19, el Inegi aportó hoy otros datos oficiales que sitúan entre 650.581 y 793.625 las muertes excedentes a las proyectadas entre enero de 2020 y septiembre de 2022 y en torno a la pandemia de COVID. El exceso de mortalidad es el principal criterio empleado por los expertos en el mundo para medir la efectividad de cada país en el manejo de la crisis sanitaria. Según el Inegi, este exceso se situó en México entre el 31.8% y el 39.1%. En España, país con el que el gobierno mexicano se comparó para mostrar su mayor efectividad en la gestión de la emergencia es menor al 10%. El exceso de mortalidad no fue igual en todo México. Estados como Tabasco o Colima mostraron una demasía de 13.7% y 16.2% respectivamente. O Jalisco, cuyas restricciones de movilidad social y de uso obligatorio de cubrebocas le merecieron críticas de la autoridad federal se situó en 21.3%. El mayor exceso se midió en Baja California Sur con 73% muertos de más, Tlaxcala con 54% y la Ciudad de México con 49.6%. En números absolutos, entre enero y septiembre de 2022 murieron 639.900 personas en México, claramente menos a las 777.936 de 2020 y a las 887.000 de 2021, el peor año de la pandemia. ¿Quién lo diría? Tres años desde aquel 27 de febrero del 2020.